Etimología de los Pokémon parte 20. Mewtwo. Su nombre, Mewtwo, proviene del Pokémon Mew y de Tu, dos en inglés, por lo que su nombre significa Mewtwo, dando a entender que Mewtwo es un clon de Mew, es decir, un segundo Mew. También puede ser algo similar a la pronunciación de la palabra inglesa mutant, mutante, por ser una creación diferente y derivado del original. Su nombre es igual en todos los idiomas y curiosamente este Pokémon se creó primero que Mew en la vida real, a pesar de que en el lore de la historia de Pokémon se creó artificialmente gracias al ADN de Mew. Mew. El nombre de Mew procede de su nombre japonés y proviene de una combinación del japonés Mew, extraño o raro, la palabra mutant, mutante, y la onomatopeya inglesa Mew, maullido de gato, y la palabra inglesa, Mew, que significa nuevo. Su nombre es igual en todos los idiomas y curiosamente este Pokémon se coloca después de Mewtwo, como el número 151, por tanto, en el orden de la Pokédex sigue después de Mewtwo. En la vida real se creó después de Mewtwo, a pesar de que en el lore de la historia de Pokémon es un Pokémon original y por medio de él y su ADN se creó artificialmente Mewtwo, siendo Mew primero.